Flores negras, flores muertas, flores que nunca florecen, porque algo salió mal. Una habitación desnuda y un silencio que se muda, como siempre hacia la parte de atrás. Como busa marihuana, como ángeles hermanas, que me llevan por el lado donde voy. Necesito ver su cara, tanto como ver la lluvia, para apagar el incendio que quedó. Ese lunes fue feriado, que me dejó tan tirado, las pastillas o aquel estupido amor. Animales callejeros, que con magia me vendieron, en pequeñas gotas de un vino marrón. Todos quedamos atascados, en un mundo equivocado, donde no existen las gracias ni el perdón. Tu perfume sabe a rosas, y tus labios a esa cosa, que me arranca y me destroza el corazón. Nena, te extraño, nena, te extraño, nena, te extraño, tanto que no puedo respirar. Flores megras, flores muertas, flores que nunca te dicen, si el camino que tomaste fue el mejor. No me importa, no me importa, no me importa que te rías, o que la vida te sonría, o que te muestres por la calle con tu amor. Nena, te extraño, 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 tanto que no puedo respirar.